12.39 minutos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer en el Consejo de Gobierno que se celebró en el Castillo de Manzanares el Real la inversión de 31 millones de euros para modernización y renovación de la red de abastecimiento de agua en este municipio. François. Sí, la inversión del Ejecutivo madrileño se hará a través del canal de Isabel II y ayer fue anunciado por Díaz Ayuso de la siguiente manera. Vamos a destinar 20,8 millones para la construcción de un nuevo depósito para mejorar el abastecimiento del municipio de Manzanares el Real y aumentar la garantía de suministro. Y 8,8 millones para mejorar el saneamiento del municipio y cerca de 2 millones para la renovación de tuberías dentro del plan red. Además, seguiremos apoyando a los agricultores y ganaderos de la zona con ayudas directas, por ejemplo, para modernizar el sector agroalimentario o favorecer la incorporación de jóvenes agricultores al campo. Por otro lado, todos los aspectos destacados por la presidenta Regina Lager fue el plan de inversión a Regina Alpir va a aumentar en un 29% en la localidad y se ampliará la escuela infantil y una operación asfalto ya en marcha. La noticia fue conocida por, bueno, pues también el gobierno local que quiso hacer su valoración. Vamos a escuchar a José Luis Labrador Biaque, que es la alcalde de Manzanariego. Pues es que faltaría más, ¿no? Que la Comunidad de Madrid invirtiese en uno de los municipios de la región, por supuesto, en Manzanares el Real. La Comunidad de Madrid invierte porque tiene la obligación de invertir por medio del PIR, que es el plan de inversión regional que va a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Yo espero que sea verdad que nos ha activado el proyecto de la escuela infantil. Decía ayer que estaba activado. A nosotros todavía no nos ha llegado ninguna comunicación al respecto. Espero que pronto podamos tener esa comunicación ya que la presidenta lo ha anunciado. Sobre transporte, yo sigo manteniendo que se le olvidó hablar de la parada de la M862 del Via Park, donde se juegan muchas mañanas y muchas noches nuestros jóvenes la vida cruzando una carretera sin iluminación, en un cambio de rasante y sin medidas de seguridad que garantice, pues eso, la seguridad de los usuarios de la parada. Por otro lado, Labrador también quiso aludir a otro de los datos de Díaz Ayuso relativo a la inversión regional en la biblioteca Concha Méndez, de la que dijo Ayuso que la Comunidad de Madrid ha invertido 435.000 euros. Al respecto, el alcalde de Manzanariego señala que no le cuadran las cuentas. Habló también sobre inversión en la nueva biblioteca municipal Concha Méndez, de Manzanar es el Real. Ahí tengo que decir que la señora presidenta mintió. Mintió porque la Comunidad de Madrid únicamente ha invertido 156.000 euros para la compra de muebles, para dotar de muebles la biblioteca. Quien sí ha invertido medio millón de euros es el gobierno de España a través de los fondos europeos. También quiso puntualizar, Labrador vio que los datos da de Díaz Ayuso en relación a la inversión en el yacimiento arqueológico del Castillo Viejo. Sobre patrimonio, habló de que se habían invertido 25.000 euros en la excavación del Castillo Viejo. Y es verdad que ha invertido, ha asumido el coste de varios trabajos que se han hecho, de retirada de tierras, etc. Bueno, también hay que alabar al ayuntamiento que junto con la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, pues con el dinero de los vecinos hemos llevado a cabo la inversión de la compra del Castillo y de todos los planes de excavación. Vamos a empezar el tercer plan este año con un coste que llevamos hasta ahora de 80.000 euros. Por otro lado, el alcalde de Manzana, Ariego, también ha querido recordarle esta mañana a la presidenta regional la petición del consistorio de que la Comunidad de Madrid apruebe la construcción de un CEIPSO en el municipio. Celebramos que la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, haya anunciado su disponibilidad para la construcción de un CEIPSO, un centro de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria en Manzanares el Real. Espero que pronto el Consejo de Gobierno apruebe la compatibilidad de usos del terreno municipal que ha puesto a disposición de la comunidad para esta construcción. Dentro de dos semanas tengo yo una reunión con la Consejería de Educación precisamente para ver si finalmente la Comunidad de Madrid aprueba esta compatibilidad de usos en el Consejo de Gobierno, que se dé ese paso, que es el paso inicial y fundamental para que en próximos presupuestos autonómicos se incluya la construcción de un CEIPSO en Manzanares el Real. Espero que esa voluntad que mostró ayer la presidenta de la Comunidad, bueno, pues se transforme en hechos y no solo en un mero anuncio electoral. Bueno, pues como decimos, esa es la valoración que hace el alcalde de Manzanares el Real de los anuncios hechos ayer por Isabel Díaz Ayuso Franso. Con gusto, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora.